entonces califica armando si o no va entonces no califica armando aquí no depende si tiene no tiene porque todos tienen el problema de saberse vestir o no ser tan arruinado que la cámbito entonces calificamos calificaba me la traes sí o no levanta la mano quien cree que no califica vaya pasa yo levante la mano quien cree que la giovanna no califica solo yo pues es que el pelo lo mismo de siempre la giovanna si califica todo correcto y viene maquillada no sería pecado que la giovanna califican con ella vaya pase la nayeli no no vaya califica la mayelio no califica levanten la mano quien cree que no califica la mayeli del diablo y que no califica porque ya lo levanten la mano de quien cree que califica el diablo digo que no califica el diablo la camisa no le califica no califica para mí no califica la camisa vaya este diablo no califica la camisa que pase chocoyo levanten la mano quien cree que chocoyo no califica ok que pase de julio hoy se peinó levante la mano quien cree que julio no califica la camisa como que no para la camisa coco no calificó la camisa y que no está bien o como está despercudida chucado que pase pey levante la mano quien cree que pey no califica no califica no califica como que se cambie de carga ella no es culpando si califica ella no es culpando ella no está mal la camisa y la cara no es que no puedo dar nada mujeres y si no te voy a quedar el mismo que anda misma y vos como viste lo puedo ese lo conoce que pase javier vaya levantó la mano quien cree que javier no califica otra vez ahora sí califica armando julio está esperando no papá aquí tener ropa que pase pollo levantó la mano quien cree que el pollo no califica levanta la mano quien cree que el pollo no califica levante la mano quien cree que el diablo no califica levanta la mano quien cree que el chile no califica la panza la panza la panza la altura no le ayuda pobre corina si es aguantadora si es guerrera entonces el chile el sapo levanta la mano quien cree que el sapo no califica chica no califica yo no salgo vaya chicle alguien que no esté de acuerdo de los que vienen así dos descuidadote levanta la mano quien cree que el diablo no califica no así está bien así está bien está limpia la camisa bien combinada con el sombrero es que si califica con verlo despagado es así califica igual que acá ajá es que califica califica es que si es que está envidioso es que es un envidioso es que es un envidioso es envidioso ajá es que así estaba bien es que así es la moda vamos a la playa a jugar básquetbol y a sembrar puro de hacienda está preparado para todos esto es por si me quedo ahí atascado ajá esto es por si me da frío ajá esto es por si salgo corriendo ajá esto es por si me da el sol voy a sembrar ajá por si me cruce un caballo y la camisa de hoy es por si te sale un hombre a ver yo me quiero montar un caballo venga se puede ajá ajá es que no no se explicó no hay casita uno marita agarita ajá bueno entonces chiquilín estamos bien conforme si vaya entonces mañana puede usted hacer lo mismo si usted viene bien y quiere que los demás se vean bien usted está su derecho de pedir que pasemos listas a la vida que pasa el interés de malos y el 1 a las casas no es que usted no va a decir está bueno chicle chicle usted no se clave en eso así es la cosa chicle no se ve chicle y sabe quiénes son las que están protestando las que no se arreglan así que del chicle el primer lugar segundo lugar y tercer lugar las que están protestando ahorita pues pero después de esta semana deberías elegir el primer lugar el segundo y el tercero ah oiga cómo sabe a qué vamos dónde vamos a david pero es decir esta dicha está igual que vos interesada y vos crees que la casa del sapo un poquito es pues hija imagínese que ahí va en combo la casa y la madrina a la moto también es que para que veas igual que la vez y gran interesada con qué bonito los viejos pelones solco hasta con placas pero viene una troca una hija de lucia y lo veo guapo ella como ya no y hoy vamos a hacer tíos chicle una peluca le puso y ya no me gustan pelones porque no nos cuenta ya que le interesa tanto el david porque no nos cuenta dónde vamos y qué vamos a hacer oigala vaya no no pero estamos de interés Vamos a ir de mi suegra a...